Hola personas bonitas de youtube, como han estado? espero que super bien, son como las 9 y algo de la mañana y yo últimamente he estado durmiendo mal, no he podido dormir de noche y pues me vengo durmiendo como a mediodía y despierto hasta las 7, 8 de la noche, entonces hoy voy a aguantarme el sueño hasta la noche para regular mi sueño y pues ahorita me voy a hacer un café porque en serio ya tengo mucho sueño y nos vemos en un rato ay no, ahí estaba viendo la... que tengo? bigotons ay bigotons ah mira te voy a enseñar algo qué pasó pues espérate cochino perdón cochino dónde está te quiero enseñar aquí está léelo, sabes leer me encantan tus videos saludos a diego de parte de rigo y gaby o sea yo qué tienes que decir al respecto saludos a rigo y a gaby o sea yo muchos saludos, gracias por el mensaje ya te dije que lo iba a copiar para que lo leyera así que ya lo leyó y pues ahorita ya nos vamos al correo y a comprar mandado para diego y pues en un rato nos vemos y 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 una niña con la que estuve chismeando mucho en el video que me dijo de la soda Elba Álvarez muchos saludos veas como me divertí comentando lo de la soda y me debes muchas sodas y Diego ya se durmió y vamos a comer los tacos hambre pues abre tus tacos no se cual es mio y 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 me estoy desmaquillando para dormirme pues como les dije en la mañana cuando recién comencé el video ay pues no me había no me he dormido entonces me estoy desmaquillando perdón si la luz está muy muy naranja y todo eso pero estoy en el cuarto naranja como les digo antes este cuarto era donde yo dormía pero pues ya no ya es como un estudio donde adapté el mueble que era para la computadora para poner alguno de mis labiales porque pues no tengo un mueble todavía por las construcciones y falta hacer otros cuartos miren aquí es donde puse mis labiales así rapidito ahí tengo algunos labiales tengo los demás en otras cajas porque quiero ponerlos todos en muebles como de digo en contenedores de acrílico para que se vea bonito y así y pues hasta que compre más pues me los voy a meter ahí no sé no sé si algún día quieran verlos así con detenimiento porque pues nomás son labiales x ahí pero pues los tengo en este mueble vean que es pues como que para computadora lo limpie y adapté esta área pues para mis cosillas y pues me estoy desmaquillando con el agua de rosa ya sé que les debo les debo esas reseñas pero pronto pronto ahorita tengo unos unos videos pendientes que hacer y por eso pues pues pero ya me quiero dormir también quería lavar pero tengo mucho sueño y pues llego ya ya se fue al trabajo vean que sucio ya se fue al trabajo y pues yo estoy aquí desmaquillándome para ir a dormir espero dormirme o aguantar más son como las 3 de la tarde y ya lo vean ya me desmaquillé ya no van a molar la cara y me voy a ir a acostar entonces creo que hasta aquí va a llegar el vlog gracias por haber estado en este pequeño tiempecito con nosotros y no se olviden que los queremos millones y nos vemos después bye personas bonitas de youtube los quiero